Hace algún tiempo se hizo conocida la presencia de cajones plásticos, baldes, retazos de redes y desechos de la flota pesquera en las playas de Península Valdés. Afortunadamente contamos con una nueva normativa que busca regular la contaminación por plásticos generada por la industria pesquera. Recientemente se publicó la disposición 4 del 2023 de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera del Ministerio de Economía que establece la identificación de elementos utilizados por los buques pesqueros. La nueva disposición obliga a realizar una marca en las artes de pesca de arrastre y exige declarar cuántos cajones ingresan y egresan de las embarcaciones. Ello con el fin de regular la eliminación de material de descarte de buques pesqueros en el mar argentino, lo que permitiría una mayor trazabilidad para la actividad pesquera. La medida establece que previo a la zarpada del buque, los y las inspectores e inspectoras nacionales de pesca de muelle podrán verificar la presencia a bordo de los aparejos de pesca y artes de pesca y dejar constancia de la cantidad e identificación de los equipos. Con la nueva resolución se busca mitigar la presencia de envases o cajones plásticos perdidos, abandonados o descartados en el mar argentino que son trasladados por las corrientes marinas y en muchos casos terminan en las costas. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábito.